en el nombre de Jesús, la Virgen de la Antagracia y le voy a poner la Virgen de la Degracia y como tú le sirven a la Virgen de la Degracia y te posto ante la Virgen de la Degracia tu vida va a ser una Degracia y te va a perder varón, profetizado el mensaje el sábado al otro día en la casa que estaba casi al frente de mi casa estaba la persona que se había suicidado chava ¿qué significa esto? hay gente que está atado por el diablo pero de una manera profunda de una manera terrible pero para Dios no hay nada imposible para Dios no hay nada difícil a este siervo que usted va predicando aquí nunca he andado en el camino del mundo o sea, no he andado en el mundo no me he descarrado, no he apartado tengo esta edad y el Señor me ha permitido estar delante de su presencia 54 años de edad mi mamá se convirtió cuando yo tenía 3 años de edad y he estado en la presencia de Dios toda mi vida sin pecado sin andar en cerveza, ni en alcohol ni en droga, ni en mujeres, ni en nada y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios y cuanta gente me está escuchando que están en drink que están en discoteca que están en bebedera y creen que se está llevando el mundo por delante y ellos son los que se están matando ellos son los que se están destruyendo y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios no me avergüenzo del evangelio y seguiré hacia adelante en el nombre de Jesús un desafío y algo que yo le declaré al maestro que me ha pesado ¿en qué sentido me ha pesado? como hombre como hombre natural me ha pesado pero como hombre espiritual que me quiero salvar no me ha pesado yo al Señor le decía desde que tenía 14 años de edad Señor quiero seguir tu camino todos los días de mi vida aunque tenga que llorar aunque tenga que sufrir aunque tenga que dar mi vida por causa de tu nombre yo te voy a servir alabanza al que vive Reina y lo he hecho pero no lo he hecho por valentía o fuerza mía sino por el poder y la autoridad de Dios aleluya que me ha repaldado en muchas circunstancias en muchos momentos difíciles cuando el Señor me ha mandado a ciertos lugares a predicar una palabra y sobar una pistola para mí y por encima de que sobe la pistola y que tenga la pistola en la mano decidir a dar esa palabra aunque sea amenazado y en el momento aleluya que si Dios me dice profetiza y predícale a Él bendita el nombre de Cristo yo como hombre natural con miedo asustado el Espíritu Santo me envía un ángel voy a resumir esto y te dirá pero no va a leer la Biblia no se apure la vamos a leer ahora bendita el nombre de Cristo estoy haciendo lo que el Espíritu Santo ha puesto aquí en el video ha puesto aquí en la cinta en el disco duro aleluya y yo fue ese lugar a predicar esta palabra y ya tenemos una cita bíblica con esto marco 16-15 y por todo el mundo y predicar la evangelio a todas criaturas el que creyera y fuere bautizado será salvo más el que no creyera será condenado significando esto que yo no te condeno a ti ni tú tampoco puedes condenarme a mí significando esto bendita el nombre de Cristo que el que se condena eres tú por tus hechos por tus actitudes y por todas las cosas que tú haces quien soy yo para condenar a nadie el mismo Jesús Dios yo no he venido para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él dice Juan hablando aleluya aleluya pero pasó algo sobrenatural en ese lugar en el momento que el Señor me dice habla mi siervo habla predícale a él yo tenía miedo pero cuando vi este guachimán que salió no sé de dónde vino porque no lo vi varón caminando por tierra varón lo siento que el guachimán estaba entre el medio del hombre y de mí sobre aquel sujeto dueño de tres dicotecas de la sabana larga ahí en video Sama el dueño de los restaurantes y dicotecas más grandes y yo soy el rey el que manda soy yo aquí mi dice Señor dile a él que el que manda soy yo Jehová de los ejércitos bendita el nombre de Cristo yo tenía miedo pero no quería hablar en esa boca me dijo habla mi siervo habla lo que yo te mando y cuando el Señor me dice habla lo que te mando varón aunque se abra la tierra vamos a pronunciar la palabra en el nombre de Jesús porque estoy seguro que fue el Señor que lo dijo gloria a Dios tengo para decirle y le estoy resumiendo eso que cuando ese guachimán bajó el guachimán tenía tres rayas blancas con un pantalón fuerte azul oscuro en el lado derecho tres rayas blancas del lado izquierdo y tres rayas blancas tres rayas de oro aquí en el hombro y tres en el otro hombro y cuando yo veo eso me dice el Espíritu Santo ese es el ángel que yo enviaba con los doce a predicar mi palabra que se iban de dos en dos a predicar la palabra que se iban con los setenta que se iban de dos en dos a predicar la palabra ese es el ángel que respaldaba a mis discípulos que respaldaba a los apóstoles bendito el nombre de Cristo hermano pero yo pensaba que era un guachimán de verdad varón porque él sobó la voz y dijo habla ahora cuando él dijo habla ahora a mí se me fue el miedo y yo profeticé aquel hombre pero cuando yo acabo de profetizar hice el guachimán y se fue y le dije yo que andaba conmigo varón tú viste en guachimán varón yo dije que guachimán es que tú me vas a hablar yo te voy a decir una cosa a ti con el que no está en el espíritu no andes con él mejor vete solo bendito el nombre de Cristo porque si tú andas con alguien que no está en el espíritu es una carga para ti es un tropiezo para ti tú tienes que andar con alguien que siempre esté conectado delante de la presencia de Dios oh pero si tú tienes guerra que viene un ejército contra ti entonces tú tienes que defender también al que está contigo alábale que él vive bendito el nombre de Jesús el que practica la verdad viene a la luz aquí Juan 3 18 quédese tranquilito sentadito así dice vamos a ver de 18 en adelante hasta el 20 el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito hijo de Dios y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean descubierta el que practica la verdad viene a la luz esta palabra le cae pesa a la gente ahora vamos a ver de que verdad es que estamos hablando vamos a hablar porque podemos hablar de la verdad que representa el evangelio que representa Jesucristo que representa la luz pero hay otra verdad común o una verdad secular que la gente habla y dice lo que quiere pero te voy a decir una cosa esa verdad secular o esa mentira secular vamos a decir esa mentira secular que la gente habla que supuestamente no está relacionada a la Biblia también es pecado también es pecado porque la gente se acostumbra y se adapta al sistema aleluya y si dice una mentira de esa naturaleza también va a hablar otra mentira que tenga que ver conciendiente a la palabra a la Biblia a la palabra de Dios el que practica la verdad viene a la luz y cuanta gente hay ocultos que no quieren venir a la luz y cuanta gente que vienen a la luz varón y se meten a donde están ay 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 que estoy diciendo presta atención a este ching aquí hay mucha gente que tiene un poder satánico tan terrible tan fuerte que no sé como se llama el espíritu el demonio que lo clamufajea como se dice o le ponen camuflaje y logran entrar a la iglesia y pueden durar cinco años diez años en la iglesia y muchas veces hay ministros hay líderes hay pastores que no han tenido la visión ni han tenido la revelación aunque hay ocasiones que hay pastores pastores líderes que han tenido la visión pero ha pasado algo